Bueno, vamos a comenzar, me extrañaba mucho y es que estos videos de arreglate conmigo y me maquillo mientras platicamos, como que hablo mucho, entonces se terminan haciendo muy largos, por eso casi no hago, pero bueno, voy a empezar platicándoles que compré esta paleta de aquí que se llama Master Palette de Pink21 y vean que bonitos tonos tiene, muy otoñales, como rojizos, naranjas, yo siento que son colores que están mucho en tendencia ahorita, pero me gustó mucho, aparte que en precio de mayoreo cuesta $50 pesos, o sea está súper económica y en precio de menudeo vale $75, que igual está muy muy económica y quise combinarlo, me puse este como suetercito que tiene así gatitos, porque estaba viendo este tono de aquí y me gusta mucho, esta paleta yo la vi en el canal de la Yair, se los voy a dejar aquí y te mando un beso hermosa y también en el canal de Celeste Villa que también te mando un beso muy grande Celeste y les dejo aquí también en la cajita su canal, entonces dije ok, ok, me convence, yo quiero intentar hacer un look con esta paleta, así que el look de hoy va a ser sencillo, mate principalmente lo que viene siendo el párpado y pues voy a estar utilizando este color que se llama, ah no, se llama Shy, se llama Sexy y pues combinando otros colorcitos como transiciones y así, entonces primero voy a preparar mis párpados y mientras los preparo, les voy a ir contando por qué no había subido video, qué está pasando conmigo y que en realidad no es así como que tú digas, uy la vida de Blanca, pero sí quería platicar con ustedes, pues no sé si algunos de ustedes ya sepan pero yo me voy a graduar en diciembre, ay por cierto mis cejas ya las tenía hechas, las hice con el lápiz para ceja de bisú que también lo estoy probando, entonces en este último semestre pues hay una materia que se llama proyecto de diseño en bioingeniería que es como hacer una mini tesis, hagan de cuenta, porque tú propones un proyecto, bueno yo estudio biotecnología para los que no sepan y me estén viendo ahorita, y tú diseñas un proceso biotecnológico obviamente, ya que apliqué el corrector, ahora voy a estar aplicando esta sombra que es un color como huesito, pelchecito, un poquito polvosita pero no gran cosa, y pues en ese proyecto, ya hagan de cuenta que mi carrera se divide en dos optativas que son como dos áreas en las que tú te especializas, una se llama biología molecular y otra se llama bioprocesos, entonces en sí un proceso biotecnológico compone dos partes, la parte molecular y la parte como quien dice ya industrial, y yo escogí cuando llegué aquí a Monterrey la concentración en biología molecular porque es lo que me gusta, o sea la verdad a mí, yo llegué aquí y la gente se presentaba así de que yo soy fulanito y mi concentración es tal, y yo así como que, que es eso la concentración porque ni nos habían explicado ahí en Torreón en el campus que yo estaba, entonces llegué aquí, las conocí y dije ok, escojo biología molecular, me gusta mucho la investigación, entonces pues ahí quedó. Para esta materia que nosotros la conocemos así como que para la raza le decimos plantas en vez de proyecto de diseño y bioingeniería, pues haces tu equipo que se ha balanceado mitad biología molecular, mitad bioprocesos y a lo largo del semestre van desarrollando un proyecto el que uno decida hacer, pero que sea un proyecto biotecnológico y pues que tenga algún potencial o alguna importancia a nivel comercial. Bueno, ya terminé mis párpados, mis labios, siento que están súper secos, así que voy a estar tomando de una pomadita para labios de la marca Paloma, creo que es. Y como sombra de transición voy a utilizar este tono que se llama Tender, que es un café como clarito. Voy a usar este en vez de este que se llama Epic porque el Epic lo veo un poquito más oscuro. En este proyecto pues nosotros nos juntamos de que antes de que acabara el semestre, el semestre pasado, o sea el semestre de Enero-Mayo, ya estábamos viendo una amiga que se llama Dianita y yo con quien íbamos a ir porque tener un buen equipo sí es muy importante porque pues al final de cuentas desarrollas todo el proceso y necesitas gente pues inteligente, trabajadora, comprometida y así para que no lo dejen al último y que no les valga y luego les vaya mal a todo. Entonces ya hicimos nuestro equipo que la verdad es un muy buen equipo, a mí me gusta mucho. Y hagan de cuenta que son módulos diferentes de los que tú tienes que entregar. En el primer módulo hablas como de la introducción y el estado del arte de tu proyecto. Y en el módulo 2 creo ya vas como que diseñando un borrador del proceso y en el módulo 3 ya haces como que todo el diseño... En el módulo 3 ya haces como que todo el diseño de las etapas del proceso. Nuestro proceso, si rápidamente les platico, queremos producir un tipo de suplemento alimenticio que va a ayudar a prevenir enfermedades como Alzheimer y Parkinson, entonces se nos hace muy 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 padre y obviamente pues tiene algunas cosas complejas y lo que quieras, pero estamos bastante dedicados a seguir con ese proyecto y que nos salga bien, o sea porque al final en unas tres semanas ya tenemos que entregar costos y todo y ver si el producto es factible o no es factible. Total, este módulo 3 es súper pesado, o sea tienes que diseñar etapas, les voy a platicar de la mía. Y antes que nada, espero que no se me aburran porque cuando a veces hablo de esto con la gente como que se aburren y empiezan a bostezar, pero a mi me gusta mucho y de verdad es algo que yo siento que debería de conocerse un poco más, o sea todo lo que es la biotecnología. Pero si no te gusta yo te digo hasta que parte le adelantes en donde dejo de hablar de estas cosas. Así que voy a tomar un poquito ahora de este tono epic. Híjole, estos sí están muy polvosos, a ver si pueden ver. Tomo así poquito y la sombra empieza como que a soltar polvito, pero bastante. Ahora voy a aplicar este tono que se llama Shai, que es un naranjita. Y yo estaba diseñando específicamente una etapa que se llama extracción líquido líquido. Esa extracción líquido líquido consiste en juntar dos líquidos y al final se van a separar, hagan de cuenta, agua y aceite. Entonces esa agua y aceite, tu compuesto de interés se va a ir a una de esas fases, que en este caso es el aceite o el equivalente al aceite. Entonces yo tenía que calcular cuánto aceite, cuánta agua, cuántos gramos de mi compuesto quiere recuperar. Y pues al final, agua y aceite son dos fases diferentes. Entonces yo tenía que saber la composición de las fases al inicio del proceso, al final del proceso y cosas así. Entonces, pues sí, fue un poquito tardado porque es así como que, híjole, nunca he diseñado una, pero tengo que aprender. Entonces empiezas a buscar mucha información y luego después no encuentras o lo que encuentras no te, como que con los datos que tú tienes no, no se puede. Y todo eso duramos haciendo, cada quien tenía que diseñar una operación diferente, porque al final en nuestro proceso terminamos con como 12, 11 o 10. Entre 10 y 11 se me hace etapas del proceso y todo pues para llegar al final a obtener tu compuesto de interés, que es el producto que les digo de la cúrcuma. Bueno, ahora voy a tomar este tono sexy. Este quiero que sea el color que destaque más. Y vean, la verdad, sí agarra mucho. Este no está tan polvoso como los cafés, pero sigue siendo polvoso. Un compuesto de la cúrcuma, nosotros lo estamos produciendo en una bacteria para que sea, pues, más eficiente. Y aparte, un problema de la cúrcuma es que tú te la tomas y así como entra, sale porque no se mezcla con el agua. Entonces, en este caso van a ser en nano cápsulas para que pueda tener un mayor efecto neuroprotector. Entonces, durábamos toda la semana, como dos semanas trabajando desde temprano hasta la madrugada sin acabar. Y justamente un día antes de presentar, pues todavía descubrimos que como que una parte de nuestro proceso no estaba tan padre y que teníamos que modificarla, pero pues para eso, después de presentarnos dan una semana para entregar como quien dice ya el reporte, el escrito. Y pues entonces imagínense, las semanas que estamos buscando la información, la semana que tenemos que hacer todo, la semana que lo entregamos y la otra semana para corregir el error que nosotros vimos, pues entonces sí era bastante el tiempo que teníamos que invertirle esa materia. Y además de eso, pues el semestre que tú digas que sea así muy, 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 muy pesado, pues no, yo me lo imaginaba peor. Voy a tomar un poquito del tono shy para poder difuminar más hacia arriba. Más bien lo que hace pesado este semestre es que pues tienes como que la preocupación de qué vas a hacer después de que te gradúes. Y en mi caso no es así como que ay, pues dejo de trabajar, dejo de estudiar, que me mantenga mi familia. Pues no, o sea, yo quiero seguir aquí en Monterrey. Entonces, pues tengo que hacer algo, tengo que encontrar trabajo o qué onda. Y yo decidí estudiar maestría. Entonces, pues para estudiar maestría tengo que presentar exámenes. Resulta que las fechas todavía para el semestre pasado podían ser de que hasta el mes en el que te gradúas. Pero en este caso no, ya la recorrieron, o sea, dos meses antes. Entonces, tengo que ponerme a estudiar ya, que de hecho ya llevo pues como, no la mitad, pero ya casi la mitad de la guía y presento en unas dos semanas. Los temas que se presentan son biología celular, bioquímica y matemáticas para ingeniería, que incluye estadística, termodinámica y todo eso. Como que me empezó a haber una crisis entre tengo mucho que estudiar, tengo que hacerlo de plantas, cómo le voy a hacer y también pues obviamente quiero descansar. Voy a tomar un poquito del mismo tono famous que utilicé al principio y voy aquí a difuminar. Es que lo que me pasa muchas veces es que soy muy insegura de mí misma y digo, no, es que tengo que estudiar mucho porque no sé nada. Y son cosas que obviamente ya he visto a lo largo de mi carrera que sí las sé, pero no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Cuando yo llegué aquí a Campus Monterrey, me sentía súper mensa, súper inútil, porque todos aquí tenían un nivel que yo no tenía ni de chiste. Es como que me traumé con esa etapa y ahí me quedé estancada, creyendo que... Aquí nomás estoy corrigiendo el difuminado un poquito. Creyendo que yo, o sea, no sé, la gente aquí está a un nivel mayor que yo. Y obviamente hay gente súper inteligente que dices, wow, o sea, sabes un chorro, cómo le haces. Pero pues hay otras personas que sabemos las cosas, que nos va bien en calificaciones, pero yo no sé por qué, o sea, dudo tanto de mí. Y además de esos exámenes, que son los exámenes de conocimiento, tengo que presentar otro como de conocimientos generales. Y aparte de ese, tengo que presentar uno de inglés. Pues también hay otro examen. Hay carreras que presentan un examen que se llama Ceneval. Y pues en el examen Ceneval hagan de cuenta que te preguntan sobre temas que has visto a lo largo de tu carrera. Voy a utilizar el tono natural con un poquito el tono shy. Para difuminar estas partes de aquí. Entonces yo me sentía súper estresada, como súper abrumada con todo lo que tenía que hacer, que era pues estudiar muchos temas para el examen integrador. No atrasarme en lo de maestría porque cada día es vital para terminar el temario. Y luego tener la entrega de plantas y que nos fuera bien. Entonces yo me sentía muy, muy estresada, pero sobre todo con esa presión de que quiero tanto entrar a maestría que me siento como... O sea, me da mucho miedo no llegar a pasar. Me estreso, me pone de malas, me canso, me duele la cabeza. Yo soy una persona que si tiene algún tipo de malestar como emocional, luego luego lo siento con dolor de cabeza. Voy rápidamente a limpiar. Y pues me dolía mucho mi cabeza, me sentía muy como sin energías, desganada, pero sobre todo estresada. O sea, esas veces que algo me pasaba que emocionalmente me afectaba y lloraba muy fácilmente porque decía no, es que no lo voy a lograr. Y ahorita todavía me siento un poco estresada, pero ya me siento más liberada porque aparte de esas cosas que tenía que hacer, pues me falta por presentar los exámenes de maestría que les repito son, o sea, el de conocimientos, el otro de conocimientos generales, el de inglés, tengo que juntar cartas de recomendación. Aparte tengo que hacer unas cosas de mi beca y para eso tengo que ir a Torreón por unos papeles. Para iluminar el hueso de la ceja voy a estar utilizando este tono que se llama Romancing. Para mí esta paleta tiene tonos mates y tonos satinados, ninguno metálico. O sea, porque los que son como metálicos no son metálicos. Metálicos, entonces yo les dije satinados. Y este tono está un poco polvoso, por no decir bastante, pero vamos a ver qué tal funciona para iluminar aquí. Pues no se nota tanto por lo mismo que satinado, pero me gusta, le dio como que un tonito doradito bonito. Y pues tengo esas cosas que hacer, tengo que terminar obviamente con las materias que estoy llevando ahorita. Hubo un evento el otro día que fue una foto de generación, que de hecho le subí las fotos en Instagram. Y este, también fue mi cumpleaños la semana pasada, el 11 de octubre. Ese día yo me sentía así como que súper triste porque fue un día de estar trabajando intensamente. Y yo así como que no, pues es que yo quería que fuera diferente. Y mi novio me ayudó mucho, me llevó a comer ese día. Yo salí del baño y me estaba poniendo unos cerillos en unos pingüinos. Bien bonito, o sea, la verdad que gracias a él yo me sentí mucho mejor. Y subí una historia en donde al parecer me veía más triste de lo que en realidad estaba. Pues porque al siguiente día mis amigos me llevaron un pastel sorpresa a la clase de plantas. La verdad es un detalle que estuvo muy muy bonito, que nunca se me va a olvidar. Y eso también como que me subió el ánimo, ahorita me siento mejor pues porque ya tuve varias entregas. Todavía me faltan las más pesadas, que es lo de maestría. Digo que es más pesado pues porque es de mi futuro, están de acuerdo. Pero también tengo que terminar una investigación que estoy haciendo en el laboratorio que es relacionada con los cosméticos. Y pues ahí sin el tiempo no depende tanto de mí, sino de la persona que me ayuda. Porque ahorita como yo sigo siendo estudiante de carrera, no tengo tanta libertad de andar en el laboratorio como yo quisiera. Voy a delinearme los ojos con el plumín de Bisú. Así que pues entre todas las cosas que tenía que hacer, me sentía muy estresada. Y más que no tuviera ganas de grabar, porque siempre tengo ganas de grabar, era el tiempo. Y para la editada también. Porque sí, grabar está súper padre y todo, pero la editada ya es como que un poco más tardado. Y como es un vídeo largo y no tenía algún vídeo corto pregrabado, pues entonces dije, híjole me voy a tardar un poco más en eso de la edición. Y así que como que no podía hablar mientras me hacía el delineado. Batalló mucho. Y pues para mí poder tener un sustento económico, ya sea por parte de la maestría, la beca que te da Conacyt. O encontrando un trabajo, es súper súper importante, porque económicamente no estoy así como que súper bien, que digamos. A veces sí batallo mucho, entonces ya no quiero que mi familia gaste en mí. O sea, quiero yo poder mantenerme a mí misma, poder organizarme yo con mi dinero y todo. Y sobre todo ya no, o sea que ya no gasten en mí mi familia. Me dicen que no es un gasto, que al contrario, porque pues no es como que están desperdiciando su dinero. O sea, sí se sienten muy contentos con lo que he logrado. Pero aún así, pues yo obviamente quiero ya que ese dinero pues ellos lo puedan utilizar en cosas para ellos mismos. Entonces, por eso también tengo esa presión, aparte que yo me quiero quedar aquí. Bueno, y se me llenó la memoria de mi cámara, entonces aproveché para terminar el delineado del otro ojo y ponerme Rimmel. Me puse de los Rimmel este de microfibras de prosa y este de alarga, el botecito así como moradito. Así que voy a hacer mi rostro y luego termino mis ojos. Voy a estar utilizando este primer de Pink 21. Entonces les estaba diciendo que tengo esa como presión de poder encontrar trabajo, hacer la maestría. Y pues obviamente no es como que voy a aplicar algún trabajo sin mi plan principal ahorita es la maestría. Si es como un plan B, pero lo que no quiero es que luego se me empalmen ambas cosas y quedar mal en una cosa o en la otra. Entonces le estoy echando todas las ganas a lo que es los exámenes de maestría para que me vaya muy bien. Y pues es que de verdad a mí me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho la investigación y yo quiero pues seguir explorando eso. Me encanta estar en un laboratorio, soy muy feliz, el tiempo se me pasa muy rápido. Y pues es lo que de verdad tengo muchas muchas ganas de hacer en un futuro súper cercano. Como ya pudieron darse cuenta tengo un grano que como me ha dado lata de verdad. Y pues me gusta corregirlo con este corrector verde de Ellie Girl. Le pongo así tantito y luego difumino solo un poquito, o sea que se siga notando el verde en esa zona. Por ejemplo en los alrededores difumino un poco más que donde de verdad está el grano. Igual me lo pongo por acá porque tengo yo varias áreas rojas en mi rostro. Voy a estar aplicando de mi base súper favorita que es esta de Ellie Girl, voy a aplicar una y media. Quisiera tener más seguridad en mi misma y sobre todo más calma, no tanto miedo. Y también otra cosa que no les había contado es que se acuerdan que tenía yo un gatito. No era mío pero era una de mis compañeras de aquí del departamento que se llama Kiro, el gatito, no mi compañera. A veces salía en mis videos así en la parte de atrás, esta vez me decían que bonito tu gatito, como se llama. Pues también estoy muy triste porque él ya no está conmigo, ya tiene rato como desde, pues no sé si agosto. Así ya tiene unos meses que ya estaba con él bien contenta, le estaba tomando fotos. Y en eso tocó mi compañera la puerta de mi cuarto y me dice que, oye Kiro hoy contigo. Yo de que sí, aquí está, porque lo me dice, pues despídete. Y yo, ¿cómo? O sea, si era difícil, la verdad, para un foráneo tener mascotas, pues no, es como que lo más recomendable. Porque luego, o sea, de que se puede, se puede, pero es mucho gasto, es mucho esfuerzo. Y no cualquier persona tiene eso. Digo, no es que mi roomie no tenga como que ese esfuerzo ni nada. Simplemente, pues el gatito a veces estaba solo aquí todo el día, entonces yo entiendo completamente que haya querido regalarlo a un lugar donde pueda estar mejor, más feliz, más contento. Ahora voy a aplicar corrector. Estoy procurando utilizar maquillaje, excepto la base, que como que ya casi no utilizo. Entonces voy a poner este de Too Faced, es el Born This Way. Y no, es así como que mi corrector favorito. Lo compré porque hubo un error en la página que yo viví creyendo que era una oferta, hasta que alguno de ustedes me puso en los comentarios. La verdad me gusta más el corrector de PX Look y ese cuesta como 15 pesos. Y este normalmente vale como 700, entonces normalmente no lo compraría. Si se fijan el grano, o sea, ya está muchísimo más disimulado. Todavía se puede ver como una cascarita chiquita, pero no se ve rojo rojo como al principio. Así que pues yo todavía no me acostumbro a que Kiro ya no esté. Lo regalaron a una señora que tiene muchos gatos. De hecho, les voy a estar enseñando unas fotos aquí de cómo está. Porque yo sí pregunto, pues procuro preguntar seguido por él. Y espero poder visitarlo un día. Me dijo mi novio que pues podíamos darnos una vuelta. También fui a Torreón una semana en septiembre. Y, ay, siempre que me regreso aquí a Monterrey otra vez, me da mucha nostalgia, tristeza. Voy a llorar y llorar en el camión. Porque, pues, se extrañan a tu familia, a tus mascotas. Y... Yo sabía que esa semana, o sea, me iba a servir mucho como para recargar pilas. Pero, pues, también me lo pasé estudiando para lo de maestría, haciéndolo de plantas. Y, pues, total, siento que no aprovecho ni un tiempo aquí ni un tiempo allá. O sea, sí descanso, descanso como estresada de tengo cosas que hacer. Voy a aplicar ahora de este polvo suelto de rosa. Es en tono así como que rosita. Es que luego se me tira. Es con cuidado. Y este está súper... No grueso, pero no está así muy fino como otros polvos. La verdad sí me gusta mucho. Se te deja una textura súper suave. Y no se siente para nada pesado. Pero ya saben que el baking y yo como que no. Y menos ahorita que estoy haciendo frillito. Pero sí principalmente lo utilizo para sellar esta zona. Para que luego el corrector no se me acumulen las líneas. Y, la verdad, este corrector sí se acumula. Pero, pues, eso es básicamente como lo que he estado pasando. O sea, no es otra cosa más que estudiar, hacer tareas y dormirme. Y yo me acuerdo que hace un año o un año y medio. No sé si les platiqué. Yo he estado así como que quiero dejar la carrera. Bye. No me gusta esta vida. Yo quiero otras cosas. Pero al final, o sea, me di cuenta que... Qué bueno que no la dejé. Porque me ha costado mucho. Me he esforzado mucho. Y al final, o sea, mis planes tienen que ver con mi carrera. Obviamente. O sea, yo de verdad quiero poner mi línea de cosméticos. Y mi línea del cuidado de la piel. Yo formular. O sea, yo ahorita estoy llevando la clase de formulaciones. A veces me preguntan de qué. Oye, ¿estás haciendo champú? Oye, ¿qué estás haciendo? Se me olvidó decirles que estoy contorneando con el dulce de leche de Wet n Wild. En esa batería, no sé, me siento tan feliz, tan contenta. Y mi sueño, pues obviamente, es poner mi línea de cosméticos. Y mi línea de cuidado de la piel. Pero que sean productos que ustedes tengan la confianza de que... Se están poniendo algo completamente funcional. Que no es nada más así como que... Póntelo porque te vas a ver bonita. Sino, póntelo porque tiene un beneficio probado. Ahorita está mucho este tema de la cosmestéutica. Que es más allá de un cosmético regular. Y todo eso me encanta. O sea, no sé, de verdad tengo tantas ideas. Que yo creo que lo único que me falta es como que el dinero. Pero sobre todo quiero que ustedes sientan, pues les repito, confianza. De que el producto que se están poniendo fue formulado. O sea, con un propósito. Yo platicarles que ustedes se sientan parte de esa formulación. Que les sirva. Que tenga beneficios probados. Ahorita en el laboratorio estoy haciendo como una investigación pequeñita. Relacionada con cosméticos. Les mencionaba anteriormente. Pues porque me encanta. O sea, me encanta estar en el laboratorio. Me encanta estar formulando. Y esto. Ustedes han visto en mis historias que yo pongo. Que estoy haciendo champú. Que estoy haciendo crema base oleosa. Que estoy haciendo gel crema. Que estoy haciendo tratamiento capilar, etcétera, etcétera. Nuestro examen fue replicar un producto comercial. El producto comercial era un acondicionador de capriz con miel. Y la verdad es que nos felicito a la maestra porque le gustó mucho. Obviamente tuvimos que adaptarlo a los ingredientes que teníamos en el laboratorio. Pero digo, pues todo sea por lograr. Lograr lo que me gusta. Compartir con ustedes. Enfocar mi carrera a esto. Y no nada más que sea así como que. Ay. O sea, una youtuber más que saca su línea de maquillaje. Me estoy poniendo rubor siena de bici. Y ahorita he visto mucho. No sé si es tendencia o no se dan cuenta. O así les gusta. Que muchas beauty bloggers se aplican mucho rubor. Estoy utilizando este iluminador de clean color. Es de los horneaditos. Y este es en color como doradito. Los acerqué un poquito porque vamos a terminar los ojos. Voy a aplicar primero del tono epic. Aquí. Después voy a aplicar del tono sexy. Que es el rojizo. Que utilice en todo mi párpado. La verdad, yo sí quería que resultara así el maquillaje como que intenso. Con un delineado grueso. Ay. A veces me meto la brocha al ojo. Y me cala. Y ahora voy a tomar el tono shy. Que es el tono naranja. Y este lo voy a llevar un poquito más hacia abajo. Y voy a tomar también. Aquí hay un negro. Que se llama furious. El tono. Así tantito. Porque a veces me pasa que la riego. Cuando aplico negro en esta parte de abajo. Porque hay unos negros muy pigmentados. Y solo lo voy a llevar. De la parte externa. A la mitad. Y para iluminar el lagrimal. Me van a necesitar el mismo iluminador que puse en mi rostro. Pero quiero utilizar este dorado. Que también es satinado. Y así queda un poco oscuro. Entonces aplico del iluminador encima. Pues a mi me gusta como se ve. Pero si le voy a agregar un poquito de tono. Del tono romancing. Que es el que aplique para iluminar el gusto de las cejas. Solo para darle un poquito de luz. Y de labial. Es bastante interesante. Porque no he pensado cuando me voy a poner. Casi siempre utilizo los que tengo aquí. Detrás de mi. A ver veamos. Este es el tono terracota. Y este es un gloss. Entonces. Se ve bien. Este. Estos labiales de Jordana. Para mi son clásicos. Y también compre este de Bisou. Que es el tono 110. Y. Voy a pasar un poco por arriba. Y por último. Un poco de gloss. Este es un lip topper. De Pink 21. La verdad es que le da como. Un destellito. Muy bonito. A los labios. Lo malo es que se ensucia horrible. El aplicador. Creo que está pasando. El de los camotos. No sé quién es. Y agüita de rosas. Y pues. Hemos llegado. Al final del video. Muchas gracias. Por haberme acompañado. Hasta este punto. Como conclusión. Después de todo el rollo. Que te acabo de echar. Es que no queda de otra. Más que echarle ganas. Esforzarse. Y pues. Desear tanto. Lo que quieres. Pero desearlo. De una manera objetiva. Decir. Sabes qué. Esforzándome. Cumpliendo ciertas metas pequeñas. Voy a llegar. A la meta mayor. Quería platicarte. Quería que estuvieras al tanto. Que sepas. Que si no he subido videos. Nada más porque digo. Me vale. Sino porque de verdad. He tenido cositas que hacer. Pero. Hoy estoy aquí contigo. Si quieres que yo haga. Tres looks. Utilizando esta paleta. Ponme en los comentarios. Y ya por último. Este labial. O sea. Ya ves que tuviste. Que combiné. Dos. Y luego puse gloss. También me puse. De este de Bisú. Que es uno. Como de los mágicos. Porque yo sentía. Que le faltaba. Como algo de rojizo. Entonces me estoy poniendo. Ahorita. Otra vez tantito. Y agarro un tono. Como que más acorde. A los ojos. Porque si no. Sentía que se veía. Como muy naranja. Y no tan. O sea. Como que le faltaba. Un tonito así. Rojizo. Te dejo mis redes sociales. Te agradecería mucho. Si te suscribes. Si me dejas tu me gusta. Si te pasas por Instagram. Y te mando. Muchos, muchos besos. Nos vemos después. Bye.